Chicos, a pedido de nadie vamos a jugar 5 noches en el hotel de Shurk. No quiero ver esto, pero bueno. Por alguna extraña razón has sido movido de tu casa a otra ciudad para vivir. Tienes un buen trabajo, pero aún no tienes mucho dinero para conseguir una nueva casa. Entonces decides quedarte 5... 10 no, 5 noches en el hotel de Shurk. Para obviamente ahorrar dinero hasta conseguir una nueva casa. ¡Muy mala idea! Hola Shurk, ¿cómo estás? Amigo, te veo muy bien, ¿cómo estás? Hola, bienvenido al hotel de Shurk. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, eres muy amable amigo. ¿Puedo obtener la habitación número 5 por favor? Perfecto, tienes la habitación en el segundo piso. Ok Shurk, ok. ¿Puedo entrar aquí? No, es la entrada checo. ¿Me estás siguiendo con la mirada? Shurk, tranquilo, ya. Basta, basta, basta. Chicos, tenemos que irnos a la... No puedo, está cerrado esto. Y aquí también está cerrado chicos. Ok Shurk, cuidado amigo. Chicos, tenemos que irnos al segundo piso. Uy, ¿qué es esto? Se ve muy escalofriante todo. No me gusta. Bueno, sí me gusta, pero... Burro, amigo, ¿qué te hicieron? Chicos, Burro también está aquí. Bueno, creo que el amigo de Shurk pues ya no es tan amigo como parece. Entramos aquí chicos. Ahí está. ¿Qué fue eso? Hola. Miren esa cara de Shurk. Es un papucho en sí. Chicos, acabo de ver algo por ahí bastante raro, pero bueno. Chicos, acabamos de confirmar que Shurk pues también es un papucho. Hola, ¿dónde estoy? ¿Puedo interactuar con esto? Ah, no me digas que esto es la zona número 5. Creo que sí. Ay, no dice. Uy, no hay nada. Aquí, abre, Jex, abre. Ok, ahí se metió el coso raro. Y aquí pues magnita de dispensadora de agua y nada más. Tenemos que entrar a dormir, chicos. Noche número 1 superada. Ahí está. Necesito ir al baño antes de ir a dormir. Ok, te entiendo, te entiendo. Tranquilo, tranquilo, Jex, tranquilo. Yo entiendo lo que quieres hacer. ¿Dónde es el baño ahora? Ay, no, ay, no, ay, no. Mirá como que cositas saber que en cualquier momento Shurk pues puede aparecerse por aquí. Tal vez sí, tal vez no. No lo sabemos. Hola, burro. Hola, Shurk. Ah, no está aquí. Hola, Shurk, amigo. ¿Estás bien? Voy a entrar al baño, aunque no sé dónde es. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está el baño? Shurk, ¿me dices por favor dónde está el baño? Disculpa, ¿dónde está el baño? El baño está en el primer piso a tu lado izquierdo. O sea que es esto. Ya, gracias, Shurk, gracias. Muchas gracias por ser tan buen, pues, buen trabajador. Aunque es tu propio hotel. Ahí está el baño. Ok, hay que entrar. Ahí está, chicos. Entramos al poderoso baño. Entramos al poderoso baño de Shurk. Ya está. Acabamos de hacer nuestras necesidades. Gracias, Shurk. Muchas gracias por prestarme tu baño. Bueno, aunque te digo que lo limpias porque podría ser que vuela un poquito mal. No sé, pero solamente digo. Ahora sí, corre, Jex, corre rápido, rápido, rápido. Vete de aquí, vete a dormir. Tranquilo, Jex, tranquilo. Todo está bien. Tienes un cuadro aquí del papucho Shurk ahí. Así que todo va a estar bien, creo yo. Y ahora sí, dormimos. Ok, por fin. Primera noche superada. Noche número 2. Noche número 2 en el hotel del papucho Shurk. Hola, Shurk. Noche número 2. ¿Todo bien? Te veo más guapo, amigo. No me asustes, por favor. Ok, chicos. ¿Ahora dónde vamos? Creo que tenemos que hablar con él, ¿cierto? Hola, Shurk. Ahí está. Hola, bienvenido de vuelta. ¿Qué has estado haciendo hoy? ¿No te importa que pregunte? No, no me importa. Solamente estuve trabajando muy fuerte para comprarme mi nueva casa, Shurk. Así que tú, tranquilo. Oh, dice que... Bueno, está bien. Tengo un problema. Necesito que limpies algo para él. Y pues que me va a pagar por ello. Así que está bien. Acepto. Suena bastante bien eso, Shurk. ¿Ves esas cajas atrás tuyo? Ok, ahí las veo. Tómalas y llévalas al primer piso. Ok, Shurk, dame una. ¿Y dónde? No me mires. ¿Dónde es el primer piso? ¿Aquí? No, aquí tampoco, chicos. Tenemos que ir al primer piso que supuestamente debe ser esto. ¿Dónde llevamos estas cajas? Dijeron como que la primera habitación, pero ¿cuál es la primera habitación? ¿Será aquí arriba es esto? No, esto no es. Debe de ser esto, chicos. Ahí está. Es aquí, ¿cierto? Lo ponemos aquí. Ok. Acá hay armas. Creo que sería buena idea agarrar una de estas para defenderme. Pero no, chicos. Shurk no me va a dejar. Ay, tenemos que ir una por una por esas cajitas. A ver, tenemos que bajar de nuevo. Hola, Shurk. No está aquí. Hola, burro. Agarro una caja. Tranquilo. Agarro una caja y me voy. Me voy, me voy, me voy. Pero, chicos, al final esto está trabajando con Shurk, pues no es tan malo. O sea, me paga por ayudarlo. Así que yo creo que es buena gente, Shurk. Yo creo que sí. Hola, última caja, amigo. Gracias por darme trabajo. Trabajo, pues, un poco fácil, diría yo. Y listo. Ponemos la última caja aquí. Ah, ya está. Ya está. Ahora sí, tenemos que volver a hablar con Papucho, Shurk. Shurk, ya está todo listo, amigo. ¿Me das el dinero, por favor? Creo que sí me vas a pagar, ¿cierto? Buen trabajo. Ve a dormir y te pagaré mañana. Está bien, Shurk. Está bien. Creo que confío bastante en ti. Pero necesito que vayas al baño antes de que subas. Está bien. No sé por qué, pero está bien. Voy a entrar al baño para, obviamente, hacer mis necesidades, creo yo. Sí, chicos. Ahí está. Uy, no. Realmente yo me desquito mucho con este baño. Ahora sí tenemos que ir, chicos, a dormir. Vámonos a dormir. Hola, Shurk, de nuevo. ¿Ahora sí me puedo ir? Creo que sí, ¿cierto? Me voy, chicos. Me voy de aquí. Pues al final, pasar los días con Shurk, bueno, sí me gusta. Es bastante cómodo. Creo que sí es cómodo. No importa, chicos. A dormir. Ahí está. Noche número... Shurk. No. Shurk. No. Shurk. No. No. Acabo de tener pesadillas con Shurk. Shurk. Eh... ¿Qué pasó? Bienvenido de vuelta. ¿Cómo estuviste la última noche? No bien. Tuve pesadillas la última noche. Lo siento mucho. Espero que estés bien. Pero ahora tengo un trabajo nuevo para ti. Eh... Está bien. Está bien. Quiero que tomes esa escoba que está arriba y comiences a limpiar el baño. Bueno, está bien. Está bien. Tranquilo, tranquilo. Tuve pesadillas contigo, pero igual me siento aún bien, chicos. Estoy joyita. Estoy muy bien. A ver, ¿dónde está el coso este de la escoba? Creo que estás aquí. Ok, chicos. Tenemos la escoba. Y tenemos que, obviamente, ir a trabajar para Papucho Shurk. A ver, Shurk. Creo que era el baño que querías que arregle, ¿no? O bueno, que limpie, ¿cierto? Está bien. Voy a limpiarlo, entonces. Tenemos que limpiar... Ah, miren, es aquí. Chicos. Tenemos que limpiar el baño tranquilos. Ahí está. Pim, pam, pum. Y listo. Tenemos el baño limpio. Shurk, ya terminé. Shurk, ya terminé. Bueno, no sé dónde estás. Pero tengo una llave. Ah, esperen, esperen. ¿Abrirá esto? Creo que no. Creo que no. Creo que no. Ah, sí lo abre. Ok. Tengo una nota aquí. ¿Qué es esto? No entiendo nada, chicos. Bueno, tengo una nota que la verdad no entiendo nada. Pero por lo menos sabemos que Shurk se fue a dormir, ¿cierto? Sí, se fue a dormir Shurk. Shurk está tranquilo, chicos. Shurk está, pues, en su lugar feliz, digamos. Él está muy bien, tranquilo en su cuarto. En su cuarto con una cama de 40 metros durmiendo tranquilo. Así que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿cierto, Jax? Cierto. Ahí está. Necesito poner esta escoba en la habitación antes de irme a dormir. Entiendo. Es lo normal esto. Ponlo aquí, Jax. Ahí está. Y ahora sí, chicos. A dormir. Tenemos que dormir bien felices, ¿cierto? Sí, sí. Ahí está. A dormir, chicos. Ya está. Estamos muy tranquilos. No, 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 no. Corre y no veas atrás. Corre y no veas atrás. ¿Por qué no tengo que ver atrás? ¿Por qué no voy a ver atrás? ¿Por qué no voy a ver atrás? No entiendo. No veas atrás, dice. No veas atrás. No veas atrás. No veas atrás. No veas atrás. Ok, Jax. Corre, 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 corre. No, no. Ahí está Shurka. Ahí está Shurka. ¿Qué pasó? Solo tuve una extraña pesadilla. Ahora no puedo dormir. Es medianoche, chicos. Ok. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ok. Ok. Solamente espero que Shurk esté abajo. Solamente yo espero que Shurk esté abajo. Todo está bloqueado. Hola, Shurk. Hola. Hola, burro. ¿Están bien? Eh, Shurk. 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 ¿Estás ahí, compañero? ¿Qué pasó? Oh, es medianoche, amigo. ¿Por qué aún estás despierto? No lo sé. Solamente tuve una pesadilla de nuevo. Pero, ¿dónde estuviste? Porque te busqué después de limpiar el baño y no estabas ahí. Oh, lo siento. Tuve que ir a algún lugar, pero vi que el baño sí estaba limpio. Así que muchas gracias. Está bien. Ahora ve a dormir que es medianoche. Ya, pero no me mires. Ay, Dios. ¿Qué acaba de pasar? No tengo ni idea. Lo único que sé es que Shurk, pues, me ha dado un susto muy grande. Ay, chicos. No quiero de nuevo esto. Ok, duérmete. Duérmete. Ya está. Medianoche superada. Noche número cuatro. Shurk, ahora... ¿Shurk? No. Su cabeza está como que tilteada, chicos. Está moviendo la cabeza muy raro. Shurk, ¿estás furioso? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Solamente que la luz, pues, se me logró. Nada más. ¿Hay algo que quieras que haga Shurk el día de hoy? Bueno, me dice que no. Pero sí. O sea, sí hay algo. ¿Le da miedo la sangre? No. ¿Por qué preguntas eso? Vea por la escoba y limpia lo que está en el baño. Ya. Ok, ok, ok. Ya, ya. No me mires así. Chicos, ya que Shurk no me escucha, ¿vieron eso? Estaba como que moviendo la cabeza de estrés o algo así. Eso no es buena señal. Y la luz, pues, ¿qué habrá pasado con la luz? Yo no voy a decir nada. Porque Shurk es como que me da trabajo. Pero igual voy a tener mucho cuidado. Hola, Shurk. Hola, hola. No estés furioso, amigo. Estar furioso es malo. Lo voy a limpiar. Tranquilo, tranquilo. Sí lo voy a limpiar. Chicos. ¿Qué acaba de pasar aquí? Tengo que irme de este hotel ahora, digo yo. Ok, límpialo, 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 límpialo. No, a uno, chicos. A uno. Ok. ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me acaba de noquear Shurk. Hola, Shurk. ¿Estoy en los backrooms? Pero ya jugamos los backrooms de Shurk también. Hola. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir, cierto? No, no me puedo ir, chicos. ¿Tengo que hablar contigo? Tengo que hablar contigo. Déjame ir. Déjame ir, por favor. Si logras pasar mi reto de colectar 40 cebollas para mí, te dejaré escapar. Ok, ok, ok. Tienes un minuto. Te odio, Shurk. Mueve tu trasero o te acaba. Te mataré. ¡No, no, no! ¡Son 40 zanahorias! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¿Qué hago ahora, chicos? ¿Qué hago ahora? Son 40 zanahorias las que tengo que recolectar dentro de los backrooms. Esto se va a poner muy feo. Ok. Vamos, hasta ahora 33. Me faltan 33, chicos. Esto se pone muy complicado. Ok. No, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Agarra esto, Jax. Agarra esto. Ok. Chicos, jamás pensé decir esto, pero estoy muy asustado. No sé qué va a pasar, pero solamente sé que Shurk, pues, me quiere hacer mucho daño. Y ese daño no es nada bueno. No voy a llegar, ¿cierto? No voy a llegar, chicos. Esto es muy complicado. A ver, esto, 18, 17, ahí está, 16. Me faltan pocos y solamente faltan 10 segundos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? No, ok. Momento de ponerme a la defensiva, chicos, porque puede pasar lo que sea. Momento de cerrar los ojos. Ok, ya está. Chicos, estoy modo Jax que va a recibir un susto bastante fuerte. Así que me faltan 7. Me faltan 7 nada más. Me faltan 7. ¿Dónde está la última? No lo sé. Pero tenemos 7. Y ahora me faltan 6. Ok, chicos, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque la verdad no sé qué va a pasar ahora mismo. Ay, Dios. Cuidado. ¿Qué es esto? Shwerk, Shwerk. Amigo, amigo. Amigo. Amigo, tranquilo, tranquilo. Te estoy ayudando, amigo. Te estoy ayudando. Te estoy ayudando. Te estoy ayudando. Amigo, ¿qué pasa? No sé. No sé. Amigo, ya. Basta. 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 Shwerk, basta. Chicos, no sé qué es esto, pero Shwerk está... ¿Qué acaba de pasar aquí? Levántate, levántate, Jex. Hola, Shwerk. Dios. Tengo que recolectar las cebollas esas. ¿Oneons es cebolla? Creo que sí es cebolla. Ya, está bien. Entiendo, entiendo. Chicos, ahora sí. Ok, rápido. Tenemos que hacer esto en orden. Si lo hacemos en orden, obviamente vamos a recolectar todo. Y una vez que acabe el tiempo, pues Shwerk comienza a perseguirte. Cosa que no me agrada para nada. Tenemos que agarrar esto. Ahí está. Pim, pam, pum. Tucutum. No sé qué digo, pero vámonos. Digo eso para obviamente no sentirme tan presionado. Así que ahí está. Vamos 30. 29. Esto va muy bien, pero igual tenemos que ser rápidos porque Shwerk está a 30 segundos de perseguirnos. Y yo no quiero eso. Yo quiero estar libre, nada más. No, 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 Shwerk. No. No, chicos. No, ya estoy acabado. Estoy acabado. Agarra esto, Jax. Agarra esto. 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 Y esto. Ya está. Ahora sí. Vete, 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 vete. Chicos. 13. 12. Ok. No hay nada más por aquí. No hay nada más por aquí. Ok. Nos vamos. Acá hay otro coso más. Acá hay otro coso más. Vámonos por aquí entonces. Chicos. 8. 8. 8. 8. Ok. Shwerk ya viene. Shwerk ya viene. Tenemos que escapar de Shwerk. Shwerk ya viene. 5. No sé dónde está, chicos. No sé dónde está. Y me da miedo. Tenemos que tener mucho cuidado con él. 4, 4, 4, 4, 4. Ok. No está acá. 3. Rápido. Jax. 3, 3, 3. 2, 2, 2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Ok. 1, 1, 1, 1. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Rápido, rápido, rápido. Ahí viene Shwerk. Rápido, Jax. Agarra esto. Ya está. Has sobrevivido. Y has acabado el juego. Gracias por jugar. Este juego me tomó 270 horas en hacerlo. Desarrollado por Render P. Chicos. Escapamos satisfactoriamente de Shwerk. No. ¿Qué pasó? Chicos. Realmente este juego pues estuvo muy bueno. Me sacó un susto. Me gustó la historia. Así que. Ojalá haya parte 2 de esto. Algún día sacarán una parte 2 del hotel de Shwerk. Chicos. Recuerden dejar su apoyo en este video. Dándole like. Comentando y suscribiéndose. Para obviamente subir más jueguitos así diferentes a Roblox. Recuerden seguirme en Instagram que estoy activo por ahí. Y recuerden apoyar este video para subir más cositas diferentes a Roblox. Recuerden dejar su like. Sin nada más que decir. Yo soy Jax. Él es el Shwerk. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Hola Shwerk de nuevo. Pues. Y aquí.